¡Músicoterapia en Radio Sardina! Un remedio eficaz e inmediato para los momentos difíciles es meterte en vena a los éxitos de los 70. Vivir así es morir de amor En fin de amor Hace tiempo que no he enviado a hacerlo contigo Porque si en la variedad de estilos está la diversión, aquí cada uno iba a su rollo. Eso sí, a su buen rollo. Es preferible Reír, que llorar Te moverás, te enamorarás, descubrirás o recordarás, pero eso sí, como siempre, no te vamos a dar un minuto de respiro. Abróchate el cinturón, propulsores al máximo y viaje a los 70. ¡Fuego! Es espectacular Es espectacular En los locos 70s rugió un movimiento, el de la liberación de la cadera. Muchos de sus seguidores se manifestaban los fines de semana al compás de Jessie Green, Como podéis ver, un autodidacta en el tema del baile. I feel so good Like a lover should You set my soul on fire You get me gone Go on and on Nuestras gargantas comenzaban a emitir gritos guturales liberadores. Para colmo, nos bombardeaban con películas que nos provocaban fiebre de la buena. Fiebre del sábado noche. ¿No recuerdan ustedes aquellos zapatos de boogie de Fiebre del sábado noche, la gran película de ambiente discotequero? Son cinco hermanos sensacionales con un ritmo de verdadera antología, de gran calidad. Los cintos de boogie de Fiebre del sábado noche. Sí, por favor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Era un no parar Del caño al coro y del coro al caño Y marcha pa' todo el año No, no, no No, no Ellos son una forma de vida, una forma de vida rara en estos días, una forma de vida de problemas dentro y sonrisas fuera. No existían ni apps, ni redes, ni leches, que se decía entonces. El contacto era en vivo, a oscuras, entre humo, sí, quizá pelín sórdido. Y las canciones eran el pegamento para entablar contacto entre baile y baile. Los rockeros también dieron mucho juego. Una de las modalidades en la pista era balancearte adelante y atrás agitando la pelambrera al viento mientras hacías que tocabas una guitarra imaginaria. Y de fondo sonaban free, toto o status quo. Todo con su Hold the Line. En las discos Watts, Pubs, Disco Pubs, Bares, Disco Bares y demás sitios, que calificaría algún progenitor estricto como de mala muerte, descarrilábamos noche sí y noche también cogiendo el tren de los Doobie Brothers. En España éramos más de mixtura. Antes de que nuestras abuelas mezclaran la carne picada mitad cerdo mitad ternera, Laredo ya mezclaban los temas para que los saboreáramos de corrido. Quiero recordar el último guate que entre sombras se me pierde y casi deja de sonar. Pero yo ni si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, yo sé que me vas a cazar. La, 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 la... Y luego estaba el ciclón tequila. Era escucharles y se te despertaba las piernas. Por eso quiero, quiero, quiero besarte. Quiero, quiero, quiero besarte. Quiero, quiero, quiero besarte. Por eso quiero, quiero, quiero besarte. Quiero, quiero, quiero besarte, nena. Quiero, quiero, quiero besarte. A mí al que me entran ganas de dar un beso es a Patrick Joubet, tan mono él con su peto vaquero. Por cierto, ¿por qué ya no se llevan los petos vaqueros, eh? Ahí lo dejo. Hay temas que por su contenido, ritmo o temática, te dan un subidón. Recuperas la confianza y el optimismo. Sí, amigos, amigas, cantad fuerte, cantad alto, la vida va a mejorar. Aquí un tío positivo como Peret reinterpretándola. Quizás el secreto es ir paso a paso y mirar atrás solo para coger impulso. Ya lo cantaba Luis Aguilé. No lo pienses más, camina, camina, no mires atrás, no vuelvas la cara, no lo pienses más. Tener precaución, pero no temor. Ven sin temor, atá, que con mi amor, na, 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 y así tal vez podrás soñar, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, na, 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 na. Seré feliz sin tu querer, na, 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 sin temor, ven junto a mí. Y saber que cuentas con amigos. Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call and don't be there, yeah, 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 you've got a friend. En los 70 la palabra loco se apoderó de todos y la música lo reflejaba así. Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, estoy por ti. Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, soy feliz. Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, vivo yo. Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, por tu amor. A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo vive el culano, a lo loco, a lo loco, cómo tira el dinero mecano, a lo loco, a lo loco, hay que ver cómo baila el guasón, a lo loco, a lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. El amor provocaba calores cuando no sofocos. ¡Ay, si los portales de la época hablaran, amigos! ¡Ay, si los portales de la época van a caer a la luna! ¡Cuándo salió voy a verte! ¡No te quiero ver a oscuras! ¡Y sin luz para quererte! Ellas también tomaban la palabra y el micro en asuntos sentimentales. Cuando tú me besas, se abre un mundo de esperanzas y de sueños tan hermosos que a tu lado son maravillosos. Y es que en amor es hoy tan ligera que amo a los hombres como si fueran ropa interior de quita y por. Palabras como desmadre o desparrame eran la tónica habitual, si hasta nos metíamos con lo más sagrado, la monarquía. Eso sí, la monegasca. Hay artistas que con su sola presencia dan buen rollo. Por ejemplo, Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina. Autor además de grandes hits setenteros como el Cristo de Palacagüina que popularizó el Sabaeza. Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe Pavón y una tal María y ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Sean cuáles fueren tus creencias, hay muchas cosas que nos unen y con eso hay que quedarse cuando vienen maldadas. Un pueblo es, un pueblo es, un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar y trabajar teniendo vida a vida un ladrillo en la esperanza mirando al frente y sin volver la espalda. Incluso en tiempos de guerra hay que permitirse la sonrisa. Los chicos de la compañía le dedican una canción al soldadito, pero en lo que realmente nos fijamos es en cómo van vestidos. sin comentarios. Y el soldadito le prometía, paloma mía, te devolver y nuestra boda serán bizarras, los entronchados de migadier. Y allá se queda sobre un privazo, con el pañuelo diciendo adiós, la prometida del soldadito hasta que apenas se den los dos. Tocamos Retreta en este tema con todo un himno para que nunca nos falte la alegría. Dale al play, Miguel. Come sing a song of joy, afraid don't tell the story, sing, sing a song of joy, for mankind in his glory. No me preocupa, voy a la moda. ¿Qué tal andamos de palmas? ¿Bien? ¿Os apetece entrar en el meollo, en el cogollo de la fiesta? Pues tenemos al equipo A de la juerga comandado por Peret. Su filosofía es preferible reír que llorar. Y es preferible reír que llorar. Ya si la vida se debe tomar, los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron para los pejos olvidar. Aclaración para los más jóvenes, la rumba no es solo el robot que te quita las pelusas de casa. No sé, 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 no sé qué tiene, tus ojitos que me vuelven loco. Cuando me miras muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco, jamás podré ya vivir la vida lejos de ti, sin tu cariño. Pues a tu lado, mujer, tengo que reconocer, soy como un niño. Vamos a cantar, ¿te vas, me dejas? Yo no me voy, señor, no me da la gana. Pues no. Vaya a suerte si quiere. Doña Rogelia, anda que dice que me vaya. Que no, que van a cantar, te vas, me dejas. Ay, hermoso, perdona, no te había entendido, perdona. El abandono, un tema recurrente en la música, aunque a veces tu pareja te lo esté pidiendo a gritos. Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí, vete. No insistáis, que ya nos vamos, nos vamos con dos genios desgraciadamente desaparecidos. Uno voló muy alto. Algo flamenco, algo venenoso, algo dolorido, algo que me saquen de aquí, Paco. Enamorado de la vida, cabeza duela, enamorado de la vida, cabeza duela. Si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela y volo, volando, volando voy. Volando, vengo, vengo, volando, volando voy. Volando, vengo, vengo, volando por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Qué envidia de voz y de pelazo. Bueno, sigamos. Y el otro era el hijo de Lucía. ¿Por qué Paco precisamente de Lucía? Bueno, Lucía es mi madre. Yo soy Paco, el hijo de Lucía. Tú sabes que en Andalucía los niños nos identificamos porque hay muchos Pacos, hay muchos Pepes en la calle, por el nombre de la madre. A mí me llamaban Paquito, el de la portuguesa, Paquito, el hijo de Lucía. Ellas nunca se quedaron entre dos aguas porque tenían carácter de sobra incluso para crear estilos. Te estoy amando loca, Menchie, pero no sé cómo te lo odiar decir. Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí. ¿Qué es esto del Gypsy Rock? El Gypsy Rock es una mezcla de flamenco-rock. Si es que fueron capaces de meternos en la cabeza palabras que jamás pensamos que íbamos a pronunciar, como Anabalina o Diki Diki. Es lo que le gusta a Amina. Con un tema que se está colando poco a poco en todas las discotecas de España. Un tema de una mujer llamada Amina que canta su Diki Diki. Ay, Diki Diki Diki, me enamoré. Perdón, acaba de suceder una conmoción en la fuerza o quizás ha sido un terremoto. Bueno, mejor dos, Dolores y María. Si pronuncias a Chilipú, te poseen. Si yo tuviera paz y conmigo me casaría, si yo tuviera paz y conmigo me casaría, porque yo soy reina, 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 me la amaría. Yo me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. ¿Y qué tal un toque ecológico? Todo cuadra, se llamaba manzanita. Lógico que le tirara lo verde. Y no decimos verde en el sentido erótico setentero de la palabra. Verde que te quiero, verde. Verde, viento, verde, ramas. El barco sobre la mar. El caballo, la montaña verde. Yo te quiero. Los setenta les pertenecieron. Suya era la única televisión de la época por la que campaban a sus anchas lanzando temazos. Si amanece y ves que estoy desvierta, porque de tu amor aún no estoy llena. Amame otra vez, amame otra vez, con las mismas puertas de la primera vez. Si amanece y ves que estoy desvierta. Rocío estaba a prueba de hachazos, como este que le metió Íñigo. Dicen que Rocío canta mexicanas como Nadia. Y dicen que Rocío ha olvidado un poquito su español. Pero no es cierto, ¿verdad que no? Sus canciones españolas. ¿Qué ha dicho eso? Y no es cierto. Hay gente que dice esas cosas y otras peores, dice. Pero de Rocío poco malo se puede decir y mucho bueno. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al corte encendido. Y tu cara y tus besos y tus manos parecen escarición. Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor. Era heavy que una mujer en aquella época cantara Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. O que se pronunciara en contra de la pena de muerte. Quiero que no me abandones Amor mío al alba Al alba, al alba Al alba, al alba El tema pertenece a nuestro añorado Aute Y así fue como conoció a Rosa León Que fue la primera en interpretarlo. Era la primera canción que yo grababa Y tú me mirabas por la pecera esa Donde se graban los estudios de grabación Con una ceja así para arriba Diciendo, qué horror Está a ti y a Italia Ahora mira, por aquí está Tienes una imaginación enfebrecida Eso no es verdad La libertad se convirtió afortunadamente En moneda de uso común Para la libertad Sangro, lucho y perdido Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Había muros que costaría romper Pero en temas de murallas Ya sabíamos lo que queríamos Y lo que no Victoriana, tanto monta, monta tanto Compartía en escenario Y a veces compartían también Gotar de su vida familiar Como podemos ver en estas entrañables imágenes Ah, y rivalizaban en éxitos A pesar de todo Tú me haces vivir Me haces escribir Dejando el rastro de mi alma Y cada verso es un girón de piel Soy un corazón tendido al sol Mirad Otra pareja que ya era como de la familia Sergio y Estíbaliz Si incluso estuvimos presentes en el día de su boda Estíbaliz, ¿lo has pensado mucho? Pues seis años he tenido para pensarlo ¿Seis años? ¿Y te has decidido ya? Sí ¿Qué opinas tú, Sergio? Pues que nos casaremos esta tarde Si no, lo vuelva a pensar de aquí a las seis y media A ver si hay suerte Y dejaron los preparativos del enlace Para cantarnos un tema ¡Qué majetes! Dime un poco de tu vida Dos palabras, solo una postal Cumpleaños y por reyes Un valor de plástico chaval Fueron de los primeros en marcarse un spin-off En este caso, de Mocedades Pasarán las mañanas Pasarán, pasarán Por tu ventana Pasarán, pasarán Nuestros besos quedarán Me siento segura Y llega nuestro top galanes Superhéroes de los 70 Quizás sus bellezas ahora estén en desuso Pero entonces lo petaban Comenzamos con Camilo Su superpoder era una mirada a cámara Que te penetraba, te desarbolaba Eras un guiñapo en sus manos Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melanzolía Continuamos con Perales Él no se cambiaba de traje en una cabina telefónica como Superman No, lo llevaba siempre puesto Es más, una leyenda urbana decía que lo tenía tatuado en la piel Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Gavio Así pintó Estelas en el mar Y se marchó ¿Qué cuál era su superpoder? Está claro Su cara era una multiplicación exponencial de los ojitos del gato de Shrek Y ahí bajábamos las defensas Eso por no hablar de su talento con el laúd Está claro que no me acuerdo muy bien Nuestro último protagonista es Super Julio El hombre de un solo perfil El bueno Sus trances mientras actúa Y esa forma mimosa de coger el micrófono Te llevan al huerto Y perillan A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía ¿Y cuál es el arma definitiva de Julito? La superprocreación ¿Ha habido alguna diferencia entre el hombre casado y el hombre soltero? Como cantante, como paso a la vida profesional No, no hay ninguna diferencia Más que la responsabilidad de ser padre de familia Y de estar casado Y la realización Porque ya estoy más realizado Y yo tengo una continuidad por lo menos Si no quedan mis canciones que no quedarán Quedarán por lo menos mis hijas Los hijos ¡Ay! Orgullo de papis y mamis Como dice aquí Marisol Cuando sales a bailar Mami Panchita Tu sonrisa no es igual No es igual que las demás Mami Panchita Porque tú eres especial Ahora este tipo de grabaciones surrealistas Con artistas consagrados Sería poco menos que impensable Ejemplo 2 A Maritrini En plena cresta de la ola Le hacen interpretar su tema Amores en galerías preciados Rodeada de novias futuristas ¿Quién no escribió un poema Huyendo de la soledad? ¿Quién a los quince años No dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se amara Y las manos tiemblan mía? ¿Quién no buscó ese recuerdo De una barca Una oclada Amores... Cuando la entrevistaban Tampoco se cortaban un pelo Eran capaces de llamarle triste En su cara Creo que sois vosotros Que a veces os habéis empeñado En hacerme una mujer triste Una huérfana Una mujer tétrica Y os aseguro que no es verdad ¿Por qué no sonríes? Pero ellas podían con todo Por eso han trascendido Pueden sonar una y otra vez Pero siempre querremos más De Rocío Durcal o Cecilia No lastimes más Mi corazón No lastimes más Mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas Si puedo ser tu amor Yo necesito saber Y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices sí ¿Quién la escribía versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas Nada de ti Nada de mí Una brisa sin aire Soy yo Nada de nadie Nada de ti Nada de mí Una brisa sin aire Soy yo Nada de nadie En los 70 Se dio una misteriosa paradoja Que todavía pervive en la actualidad ¿Cómo desconociendo profundamente un idioma Se puede cantar, empatizar E incluso atisbar Lo que nos querían contar Nuestros queridos extranjeros? El don de lengua Será un muro infranqueable para nosotros Nuestros queridos extranjeros Nuestros queridos extranjeros Hay algunos que dicen A mi perro solo le falta hablar Pues mira A la guitarra de Marnofle es lo mismo Ellos nos invitaban a ver el lado más salvaje de la vida La guitarra de Marnofle Y en 2019 Con la voz más grave Sting le seguía cantando a Roxanne Mira que le marcó En el tema de baladas era donde estos simpáticos guiris se sobraban Nos tenían todo el día haciendo pucheros Y con la lágrima colgando Cuando no moqueando Aprovechando nuestros desamores Eran unos desalmados And without so much As a mere touch Cut me into little pieces Leaving me to doubt Talk about God in his mercy If he really does exist Why did he deserve you In my heart of need I truly am indeed Alone again Naturally You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday You'll join in on And the world will live as one Moray Head Jackson Brown y su grupo Cantando el viejo Stay de Maurice Williams People stay Just a little bit longer We want to play Just a little bit longer I hope the world don't mind And the union don't mind If we take a little time And we'll leave it all behind And sing One more song I want you to stay Just a little bit longer Please, please, please Say you will Say you will Como podéis comprobar Algunos nos visitaron La mayoría Y otros Nos dejaron esos encantadoramente cutres videoclips O algo parecido De la época Atentos a este En el que Kate Bosch Hace sus ejercicios matinales Mientras canta No se puede decir que no tenga una voz peculiar La buena de Kate Y es que las chicas setenteras Cantaban como les salía De las cuerdas vocales The fire of the golden light Is shining round you Kele aloha The wind is cold And I love to hold you Kele aloha Come be with me We are We are We are We are Perfect You can't give me love No And you can't give me love No No If you can't give me love No No If you can't give me love No No If you can't give me love Vamos a ver, Susi Perdona que te interrumpa Es que me ronda una pregunta, o mejor dicho, me atormenta. ¿Se puede dedicar una canción a alguien que estuvo viviendo 24 años en la puerta de al lado? Oh, I don't know why she's leaving, but where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't want to know. Because for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell... De este tema luego se haría una versión gamberra preguntándose quién... Perdón, ¿quién narices era Alice? ¿Canciones con nombre propio? Directamente desde Suecia hasta nuestro estudio, ABBA. El punto de locura de la época se notaba en unos casos en el vestuario, como en ABBA, y en otros en la puesta en escena. ¿En cuántos medios de transporte se puede llegar a Kansas City? ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! La prueba de fuego para saber si una canción perdurará en el tiempo Es dejarla en barrica unos años y volverla a escuchar ahora Dale al like según tus gustos Y por el río pasa la frontera Iba Zaniki ganó tres veces el Festival de San Remo y participó en Eurovisión Donde solo obtuvo cinco puntos Más suerte tuvieron los chicos de Tichín Ese fue su año, el 75, en el que ganaron el festival Eso sí, luego no hubo más Ding Ding Dong Vamos, que nadie llamaba a la puerta Pero con que suene una vez fuerte, pues vale Que se lo digan al Stuart o John Miles She comes out of the sun And her self-dress running Like a watercolor in the rain Don't bother asking for an explanation She'll just tell you that she gained The year of the count Music was my first love And it will be my last Music of the future Music of the past Españoles, italianos y hasta un egipcio van a poner todo su empeño en que tengamos los ojitos de querer De quererte a ti, como diría Ángela Carrasco Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Cuando la vida está chuchada, nada mejor que una chuchón Oye, que yo también necesito amar Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar ¡Hala! Me acabo de cargar la cristalería Eso me pasa por poner el programa toda pastilla Vayamos mejor paso a paso Primero con esa tortura del será o no será Podré o no podré Si tú fueras mi mujer Mi compañera Y te volviese conmigo Siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer Si tú quisieras Si todo sería distinto De otra manera Yo me dormía y al rato moría Por estar ausente de ti Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir Luego al verte sonriendo con cara de felicidad Yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí Luego los prolegó menos Que Betty sabe mucho de eso Con esa poca de luz Que hace suave el alcohol Con esa música dulce Que prepara el amor Y ese beso primero del fuego Que te abre el corazón Con esa poca de luz Que hace suave el alcohol Con esa música dulce Que prepara el amor Y ese beso primero del fuego Que te abre el corazón Poco a poco que se vaya calentando la cosa Me refiero al ambiente Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu cuerpo abre el fin Y el silencio se convirtió en solida Por vernos para siempre tan unidos Después el beso Que mira que nos costaba entonces La cobra siempre flotaba en el ambiente Beso a beso dulcemente Abrázame que quiero Sentirme diferente El mundo no perdona Y yo, paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Y ahí ya te desmelenas Que es un decir Porque con el pelazo del puma Y luego canta el cachondo Voy a perder la cabeza por tu amor Pero hombre, si esa cabeza es imposible perderla Coloca a bulta, criatura Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana Oigas de mi boca Vaya usted con Dios Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Más ese tiempo que perdí Ha de servirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un dedo Que más da al mundo entero Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón Es la fase de mariposas en el estómago De vértigo De querer envejecer con la pareja ¡Qué bonito! Al camino también se apuntó Humberto Tochi Pronuncias en nombre del amado o la amada Hasta en sueños Y canta Richard Cochiante Por último Algunos desalmados y desalmadas Salen de espantada Llega el sufrimiento ¡Hala! A fustigarnos con saña ¿Por qué te vas? ¡Va! ¡Voila, Jané! Todas las promesas de mi amor serán contigo No olvidarás No olvidarás No olvidarás No te vas a ser un error Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y de pensar en lo peor Dios mío ¡Qué mal rollo me está entrando! Ahora otro Cuspa a mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Lo habéis oído bien Dice Ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Encima con el hermano Si hasta el gato se ha puesto azul de la impresión ¿Cuál va a ser tu próxima canción? Sí, bueno Un gato que está triste y azul Que está triste y azul Y azul Triste, bueno Y azul, ¿por qué? No sé No queda más remedio que refugiarse en la soledad Y quedarte con los buenos momentos Vivirlos otra vez Esta parejita es el mejor ejemplo de todo lo que hemos dicho anteriormente Salvo lo del hermano Que lo desconocemos Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo Todos los días amanece Por cierto, tan curiosa como esta versión en color de Jaime Morey Fue la grabación del tema que hizo en la fábrica de tabaco de Alicante Me llamo María Amparo Moreno Trabajo en la fábrica de tabacos de Alicante Hoy mis compañeras y yo Estamos muy contentas porque ahora mismo va a actuar en el programa Su Aire Nuestro paisano Jaime Morey Yo sé de un lugar A través del mar Donde el día brilla más Cuando amanece Despeja la zona que te va a hacer falta espacio Calienta bien para no tener que llamar luego al fisioterapeuta Y lo más importante A darlo todo con ella Las reinas de la pista ¡Gracias! 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 Eso sí, cuidadito con el bebercio Que te puede pasar como a la Abel Cuando actuó en el Teatro Monumental Montaron la Mundial Y claro, la gente se vino arriba El que más el caballero de la izquierda Que tenía el aspecto de haberse bebido Hasta el agua de los floreros O quizá esta era su forma habitual de bailar Y tal vez le sentaron más las albóndigas de la cena Bueno, besito y a la cama Que lo verás todo color de rosa Hasta los elefantes ¡Gracias! Potente y rompedora la imagen de Grace Jones Una de esas mujeres referentes de los 70 Y aquí llega otra, Deborah Harry Líder de Blondie Una máquina de éxitos ¿Qué quieres más? ¡Tenemos más! Un Don't Stop the Music para todos los viajeros y viajeras A ver qué tal andáis de fondo No me os quedéis sin resuello Todo el mundo baila con sus canciones Es Gloria Gaynor It says, turn around, you fool You know you love him more and more Tell me why Is he so? Don't wanna let you go Hey, I never can say goodbye, boy Ooh, ooh, baby Aquí también tuvimos nuestro momento de Gloria Dance Una iba de blanco y otra de negro Normal que, como pasa en las películas La de blanco y la de negro acabarán peleándose Eso sí, no ganó ninguna Sería imperdonable no mentar a la grandona Summer Porque con ella nunca tenemos bastante Y nada malo Sin nada ¡Vaya! Ya sé que falta Bárbara Strayson para darle la réplica a la canción, pero es que esas imágenes no existen. Menos mal que años más tarde llegó Tina Arena. Y ya como traca final, un tema de los Bee Gees que popularizó Yvonne Elliman. ¿Te ha crecido campana en los pantalones? ¿Se te han desabrochado misteriosamente varios botones de la camisa? ¿Parece tu falda un mantel de cocina? ¿Se te ha cardado el pelo de repente? Si es así, es que tu regresión a los 70 ha sido fructuosa. No hay confines ni confinamientos para la imaginación. Por eso prometemos llevarte a otros mundos gracias al archivo de Televisión Española. ¡Hasta el próximo viaje, amigos!